Con un hombre menos, pero jugaron con el corazón y lo ganaron. Sí, la verdad, jugamos un buen fútbol. Creo que el gol que nos hicieron eso fue por salir de atrás. Y bueno, es la consecuencia que pagamos, pero un gol y lo pudimos dar vuelta y jugamos con huevo, con corazón, como nosotros. Se siguen pasando de rosca, ¿no? Hoy le tocó a Matías Paredes con la rosca, ¿no? Sí, le tocó a él. No sé si se habrá puesto nervioso, qué sé yo, dos amarillas en dos minutos y afuera. Pero bueno, para seguir aprendiendo. Pero entran chicos como Lucio Gallardo, varios pibes y Independiente está para grandes cosas, ¿eh? Independiente siempre está para grandes cosas y los chicos, esos chicos son muy, juegan muy bien a la pelota y ojalá que se sigan sumando al grupo. ¿Por qué un primer tiempo tan flojo, Nico, y un segundo tiempo perfecto? Primer tiempo creo que buscamos intentar, intentamos jugar y buscamos en todo momento. Después que no se nos haya dado, también el rival juega. Y en el segundo tiempo lo pudimos dominar un poco más. ¿Dedicado para quién el triunfo? Dedicado para mi mamá, para mi novia, para mi viejo y para todos. Se sueña con el ascenso todos los días, ¿no? Todos los días se sueña con el ascenso. Muchas gracias, Nico. Y hasta un pasito más. Felicitaciones. Gracias a todos.